Presidenta de la democracia cristiana a nivel nacional. Gracias Carolina por estar con nosotros. ¿Qué tal Juan Osvaldo? Un gusto. Una mujer que sin duda conoce esta parte de Chile o de aquí hacia el sur, por mucho tiempo en Magallanes, ¿verdad? Efectivamente, senadora por la región de Magallanes y en muchas cosas trabajando en conjunto. Lo recordamos ayer que estuvimos recorriendo la Isla Grande de Chilué. Me encontré además con muchos magallánicos, pero una historia que nos une como regiones de todas maneras. Claro, Magallanes de hecho una buena parte fue colonizada por chilotes. Efectivamente, recordábamos ahí la hazaña de la Goleta Ancud y cómo permitieron ellos, un grupo de chilotes que llegaron minutos antes que la expedición francesa, permitieron hace muchos años ya anexar el territorio de Magallanes al territorio chileno. ¿Y cómo está Magallanes hoy día? ¿Cómo están las regiones de Chile a propósito de lo que se ha vivido durante las últimas jornadas? Básicamente, ahí casi a la madrugada de este jueves se aprobó este proyecto de elegir a los gobernadores regionales. Una figura que ha generado, no consenso por cierto, bastante discusión respecto a lo que significa tener esta figura, pero a lo mejor no tener las atribuciones. ¿Cuál es su opinión como senadora de región, en este caso de una de las más extremas de Chile? Mira, tú me preguntas cómo están las regiones y yo creo que la región es expectante. Entonces, contentos estamos quienes durante muchos años hemos peleado por avanzar decididamente en el proceso de descentralización. Yo creo que este es quizás uno de los proyectos más emblemáticos en ese sentido. Hubo una discusión en el Parlamento, efectivamente, hasta las dos y media de la mañana, en que unos decían, pero acá no queremos aprobar porque no se le están entregando atribuciones. Entonces, uno dice, parece que se confundieron de proyecto, porque lo que aprobamos es la reforma constitucional que va a permitir que de alguna manera abre la llave para que podamos tener a los intendentes, que se van a pasar a llamar gobernadores, que sean elegidos por votación popular. Pero ahora tenemos que acelerar la discusión de la ley orgánica que va a establecer el mecanismo de elección y a la par la ley de transferencia de competencia, que es la que establece progresivamente cómo se le van a ir entregando estas atribuciones al intendente o ahora gobernador electo. Pero esa es parte de la tarea y el gobierno se comprometió, además, en la discusión a acelerar la tramitación de la transferencia de competencia, porque la idea es que el próximo año, el 2017, podamos hacer la primera elección. Y, de alguna manera, lo que hemos aprobado tiene que ver con descentralizar el poder político, el que le dan los ciudadanos a su primera autoridad elegida por votación popular. Pero también se requiere transferencia de competencia en materia administrativa. Eso, para quienes no están escuchando, es, por ejemplo, el poder administrar determinados servicios en el territorio. Y ahí partimos por los temas sociales, por los temas productivos. Y, en tercer lugar, otro proyecto que es parte de los compromisos, una ley de rentas regionales para tener descentralización política, administrativa, pero también respecto de los recursos, que son, de alguna manera, los tres aspectos en los que tenemos que avanzar. Ahora, muchos dicen, no escojamos intendente hasta que no tenga las atribuciones. Yo creo que ahí no vamos a avanzar nunca. Y muchos de los que plantean eso como excusa, lo que no quieren reconocer es que no están de acuerdo con la elección. Este es un proceso que se gatilla con la elección y donde, tal cual fue con los municipios, de a poco vamos a ir fortaleciendo las capacidades en la región. Claro, porque muchos se preguntan esta figura nueva de qué va a ser el gobernador regional, que va a ser más o menos lo que es el intendente en términos de la presidencia del Consejo Regional, de manejo de los fondos FNDR, etcétera. ¿Cómo se va a compatibilizar con esta otra figura que es el representante del gobierno central, del poder político, delegado presidencial o como se llame, digamos? Ahí hay un tema de dualidad probablemente en el tiempo en que se vaya avanzando para ir creando más atribuciones a ese gobernador. Ahí puede haber un problema también de manejo en la región. Mira, este va a ser un modelo, y hay que decirlo con mucha franqueza, a la chilena. Nosotros somos un Estado unitario y, por lo tanto, cosas como las tareas de seguridad no van a depender del gobernador electo, sino que van a seguir dependiendo del Ministerio Interior y ahí tenemos que tener una zona línea. También para muchas políticas públicas que se definen nacionalmente. Entonces hay una combinación. Y yo no le tengo temor a eso, como algunos plantean, porque es lo que vivimos muchas veces en los municipios, donde tenemos incluso alcaldes que son de distintos partidos políticos, no necesariamente el mismo de la presidenta hoy día, y funcionan lo más bien. Y lo que hacen es potenciar las capacidades locales, que es lo que buscamos con este proyecto. Pero si hay algo que yo creo que es innegable, es que este país se ha ido centralizando cada vez más. Yo lo he vivido desde Magallanes. Yo antes de ser diputada, y esto ya hace 11 años más o menos, era ser envía de planificación, que estaba a cargo de lo que hoy es el Ministerio, de Desarrollo Social. Y lo que nos costaba a veces hacer entender al nivel central de por qué era necesario comprar un escáner para el hospital regional, a pesar de que los indicadores nos justificaban que tuviéramos dos, porque ya había uno en una clínica privada. Y uno dice, si nosotros tuviéramos mayor capacidad de resolución en las regiones, ¿cuánto más podríamos avanzar? Y ese es un proceso que yo siento que si no lo canalizamos, finalmente se desborda. Y es lo que vivieron ustedes acá en el conflicto en Chiloé. ¿Qué distinto hubiera sido si tuviéramos una autoridad regional empoderada por la votación de la gente que tiene que responder al criterio local? Y no intendentes que, mira, hay algunos que son muy competentes, pero siguen siendo figuras que dependen de lo que le digan de Santiago. Claro, o para una crisis que existe la figura del delegado presidencial, lo recordamos para la erupción del Chaitén, para casi todas las erupciones hay un delegado presidencial, para el caso ahora de la María Roja hubo un ministro coordinador que fue en el fondo el ministro de Economía y que venía con la chequera o la billetera central para abrir o no abrir, o firmar o no firmar. Sí, pero lo que yo quiero, y esto además lo digo como presidenta de la democracia cristiana, es regiones que se empoderen, que no necesiten a un ministro que sea designado para resolver la crisis, sino que se resuelva desde acá. Que las autoridades centrales estén al servicio de lo que se construye como solución a nivel local. Porque además eso no solo va a ser más rápido, distinto hubiera sido la crisis aquí de la María Roja si se hubiera actuado antes. Y cuántas veces decimos que el conflicto tiene que ser noticia en Santiago para que recién sea importante de alguna manera, ¿no es cierto? Y se responda. Entonces, ahí hay un cambio sustantivo, y por eso hemos sido un partido que desde el día uno comprometimos nuestros votos a favor de este proyecto, y además hemos liderado de alguna manera el poder tener algo que, yo me alegro mucho, que fue una mayoría sustantiva que permitió aprobar este primer paso en la reforma constitucional. Ahora, senadora, estamos a puertas de una elección municipal, usted está recorriendo Chile, me imagino también en ese ámbito, pero probablemente el mayor desafío, todos los expertos coinciden en eso, va a ser cómo se vence la abstención. Bueno, ¿cómo se logra que la gente, luego de lo que ha pasado en los últimos años, con la política, con los políticos, efectivamente vayan a votar por concejales y por alcaldes? Hay dos cosas. Lo primero es cómo transmitirle a quienes nos están escuchando lo importante que puede ser un voto. Yo siempre defiendo que un ciudadano que vive aquí, en Puerto Mono, que vive en una localidad más aislada, lo decía hoy día en Calbuco o en Mauyín, en mi caso, en mi región, en Puerto Williams, pesa lo mismo y es igual de importante, tiene los mismos derechos. Nosotros en algunas localidades hay elecciones que se han perdido por un voto, o se han ganado por un voto. Incluso empatamos una vez en una comuna. Y al día siguiente, el vecino que no fue a votar se agarraba la cabeza y decía, mira, mi voto, mi voto podía haber definido la elección. Entonces, yo esto lo transmito para quienes nos escuchan, sepan que su voto puede ser determinante. Y por eso es importante presentarse el 23 de octubre, manifestar su opción. Hoy día, además, hemos hecho campañas que son muy distintas. Y esto es parte de aprender las lecciones, a propósito del descrédito de la política. Ya no se centran en quién tiene más recursos, en quién tiene más PVC, ¿no es cierto?, o propaganda o palomas desplegadas en la calle, sino en lo que realmente importa, que es cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas, qué va a hacer ese alcalde al día siguiente, cuando asuman el municipio. Y ahí, la segunda que te quería plantear, que es algo que nosotros hemos tomado como sello en nuestra campaña municipal, es una invitación a confiar, a volver a confiar. Decimos, volvamos a confiar, y lo hacemos desde la legitimidad de haber reconocido los errores que hemos cometido en política. Y yo les he señalado, he sido la primera, incluso pedir perdón respecto, no solo de los problemas de financiamiento en las campañas, sino todas las veces en que la política se ha desviado y no ha representado los intereses de los vecinos y vecinas que confían en nosotros al votar. Y aquí, lo que mostramos es que queremos hacer las cosas distintas. Y en el caso de la democracia cristiana, ese es un sello, donde le hemos pedido a nuestros candidatos el máximo de transparencia, el máximo de garantía de una gestión que se abre a los vecinos, en el caso de la municipal, muy ajustada a los criterios de prioridad. Vemos como las leyes que hemos hecho, que evidentemente es una discusión que no se conoció mucho, pero ahora están empezando a mostrar sus efectos con esta primera campaña. Y creo que esos son los primeros pasos para volver a restablecer un vínculo con la política que vale la pena, que es aquella que está dedicada y donde nosotros estamos dedicados a responder a las prioridades de la gente. La confianza parece ser la palabra clave. Yo he escuchado una campaña, justamente de la democracia cristiana, de su rostro más conocido, Soledad Malvear, Andrés Aldívar a través de la radio, llamando justamente a eso, no solo a votar por un candidato, sino que básicamente a confiar, a tratar de que vayan efectivamente las personas, los chilenos, a la elección primero y que confíen en un partido que es histórico. ¿Por qué la gente debería confiar hoy día en la democracia cristiana con todo lo que ha pasado dentro de la nueva mayoría? Lo primero es que somos un partido que tiene historia, ha dado tres grandes presidentes a este país, lo que fue Frey Montalva, para los que tienen más experiencia, o el presidente Elwin, que ha sido reconocido, ¿no es cierto?, ante su fallecimiento hace poco tiempo, el presidente Eduardo Frey, pero sobre todo porque somos un partido que creemos en la gente, que creemos en la construcción de comunidad. Entonces, hoy día, cuando decimos volvamos a confiar, no es solo volver a confiar en su representante, sino también volver a confiar en nosotros mismos, volver a confiar en el vecino, volver a confiar en los jóvenes, porque ninguna sociedad, ninguna comuna, ninguna región, puede avanzar sobre la base de la desconfianza. Y en eso lo que nosotros planteamos es de alguna manera un reencuentro. Yo, mira, si hay algo que me dice la gente, en este tiempo en que he estado recorriendo bastante, apoyando a nuestros candidatos, es que le llevemos noticias positivas, que no nos sumemos a esta ola como de pesimismo que hay, de puras noticias malas, que de repente nos echa el ánimo para abajo. Y a mí me encanta recorrer acá, como lo he hecho estos dos días, además localidades más pequeñas, te contaba estar en Quellón, estar en Castro, el poder hoy día compartir en Mauyín. Y yo les digo a la gente aquí, en localidades más pequeñas, donde ustedes se conocen, si se dieran cuenta la fuerza que tienen cuando se suman tras una causa, que además esto tiene que ver mucho con el proceso de descentralización, es volver a confiar en las capacidades locales. Y a partir de eso yo estoy segura que podemos trabajar en conjunto, sacar adelante proyectos relevantes y hacer algo que todos queremos, que es finalmente generar mejor calidad de vida para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras comunidades. Carolina, y a puertas de esta elección, quedan semanas solamente, ¿cómo está la relación de su partido con el gobierno? Yo recuerdo que una revista ahí en agosto dijo, se acabó la luna de miel, ahora empezó el matrimonio. ¿Cómo está la relación? Eso me preguntaba más para el tema interno, en todo caso. A mí me tocó asumir la conducción de la democracia cristiana cuando renunció el anterior presidente en condición compleja, han sido tiempos muy buenos dentro de la democracia cristiana, de hecho tenemos elecciones internas en enero, y lo que yo planteé además es la voluntad de seguir en la conducción del partido, ahí en una competencia abierta. Con el gobierno nosotros somos parte de este gobierno, y ahí yo creo que si hay algo que la gente también valora en política, es la lealtad, y eso significa en tiempos difíciles estar dispuesto a respaldar y no salir arrancando, y eso es lo que nos corresponde. Yo me alegro de ayer haber visto que ya las encuestas también van repuntando, creo que eso es una medida que demuestra que hay cosas que finalmente se van a valorar mucho. Lo que estamos haciendo en educación superior, permitiendo a jóvenes que hubiera sido impensado poder entrar a la universidad por su situación socioeconómica, o la reforma en los distintos niveles desde la educación preescolar, son apuestas a futuro, que se van a ir notando y nos van a permitir construir ahí una mejor sociedad en términos de oportunidades para los jóvenes, para los niños. Lo que espero, tanto en la reforma tributaria o en la reforma laboral, parece que son reformas que cuesta instalarlas, pero que a la larga van a rendir su fruto. Nosotros en eso vamos a actuar como democracia cristiana leales al gobierno, entendemos que además la posibilidad de proyectarnos hacia adelante pasa por la capacidad que tengamos en estos próximos meses también de cumplir lo que hemos comprometido. Y por eso hemos puesto acento en el tema que comentábamos inicialmente de la descentralización. la nueva mayoría con los actuales integrantes desde el Partido Comunista hasta ustedes? Allí hay una discusión que hay que dar, sin duda. Yo creo que es fundamental lo que vamos a vivir el 23 de octubre, que es el resultado de la municipal. Esa es de alguna manera una primera medida donde tenemos candidaturas únicas de la nueva mayoría que estamos respaldando como alcaldes. Nosotros como democracia cristiana lo que hemos dicho es que queremos hacer las cosas distintas y esto tiene que ver con aprender de las lecciones y escuchar la molestia de la ciudadanía. Entonces más que perdernos en la discusión de formas hoy día incluso en la materia presidencial no vamos a discutir hoy día nombres sino que vamos a discutir ideas. Primero las ideas, las propuestas que entregamos al país en materia previsional para los adultos mátedores, en materia de salud para mucha gente, el fortalecimiento de la salud pública, en materia de seguridad, en materia de centralización y a eso estamos abocados, a la construcción programática, a los puntos que la democracia cristiana considera fundamentales y por qué queremos seguir gobernando y posterior teniendo claro esa propuesta país vienen el resto de las definiciones que tienen que ver con la coalición, tienen que ver con cuál es el mejor de los nuestros para encabezar esa propuesta y con la voluntad de concursar en materia presidencial. Se lo pregunto por mecanismos que se han ido estando dando, por ejemplo, las primarias. ¿Quién era el mecanismo para definir candidatos? Y aquí lo particular y entrando a la región de Los Lagos y a Puerto Montt se generó toda una discusión por la ausencia de primarias en el caso de la forma de elegir al candidato de la nueva mayoría para el municipio de Puerto Montt y ahí los líderes de la democracia cristiana locales fueron bastante duros probablemente y críticos de la no realización de primarias. Por ejemplo, que marca una diferencia con lo que ocurrió finalmente y que marca una diferencia con los demás partidos de la nueva mayoría. Sí, en eso en la democracia cristiana hemos hecho primarias internas para la definición de nuestro candidato ya hace mucho tiempo y creemos que es un buen mecanismo porque nos permite abrir la decisión a la gente. Yo creo que esta negociación municipal tuvo muchos costos por no asumir a priori que donde había más de un competidor había primarias por defecto. Hubiera sido probablemente mucho más fácil y yo creo que es legítimo en esto el poder también abrir espacio que los alcaldes que hoy día van a la reelección también tengan se midan en un proceso de primaria para la definición de la candidatura creo que es sano en tiempos donde lo que hemos estado haciendo es fortalecer la democracia. Claro, porque cuando se lanza la idea de las primarias también tiene que desconecer. Claro, se colocaron como una forma un gran elemento solucionador aglutinador de ejercicio democrático etcétera pero finalmente prácticamente no se utilizaron. Sí, ahora te insisto que yo creo que para el tema municipal es importante dar la posibilidad de concursar a todos y decimos o primaria es obligatoria o si no vamos todos a primera vuelta pero que no queden candidatos heridos que no tuvieron la posibilidad de concursar y eso es parte del aprendizaje para la próxima elección o sea para la próxima negociación que hagamos distinta a la discusión que vamos a tener en materia presidencial donde yo sí quiero ser muy ordenada yo en eso soy bien disciplinada nosotros dijimos hasta el 23 de octubre la prioridad está en nuestros candidatos alcaldes y alcaldesa y después del 23 veremos definiremos con programas sobre la mesa en el caso de la democracia cristiana cuál es el mejor mecanismo que tiene que estar al servicio del mejor resultado a veces pareciera que el centro está en la discusión del mecanismo y si hay algo que yo creo que a la gente le molesta es vernos discutiendo temas que no tienen nada que ver con lo que a ellos les pasa en lo cotidiano y como partido político a propósito ya de definiciones y de este 23 de octubre en la región de los lagos donde están los acentos de ustedes como partido para tener justamente las alcaldías en esta región una participación importante en los gobiernos municipales nos interesa por supuesto mantenerla y fortalecerla hay 14 comunas donde tenemos candidatos alcaldes mira 5 aquí tengo la lista para que no se me olvide ninguno en que yo en Cristiano Ojeda en Castro Nelson Ayla que además un alcalde con trayectoria pero tremenda capacidad la gente lo apoya porque hace las cosas bien en Ancut Soleada Moreno que estuvimos ayer y ahí me encantó la vitalidad con que está asumiendo su campaña Curaco tenemos a Luis Curumilla en Curaco de Vélez en Chonti a Pedro Andrade yo estuve ya hace algún tiempo en Osorno en la otra parte de la región en esta región extensa con Jaime Bertín en Puyehue José Luis Queipul en Mauyín de donde vengo hace un ratito con Jorge Peter Mayer en San Pablo Mar Alvarado en Purrán que tenemos a Héctor Barría en San Juan de la Costa también a Bernardo Candia en Futaleifu Alejandro Abello en Palena a Ricardo Soto y en Yanquihue que voy a estar un ratito más acompañándolo terminando esta gira por la región de los lagos con Víctor Angulo yo creo que todos ellos la mayoría muchos van a la reelección han demostrado su capacidad en los gobiernos locales he visto además a un equipo de candidatos aconsejales muy motivados trabajando con ellos es muy importante una es el alcalde pero también tiene que contar con un consejo que lo acompañe que lo respalde en su gestión y lo que yo quiero reiterar ahí es el llamado a la gente a informarse de cuáles son las propuestas de los candidatos y sobre todo a concurrir a votar que yo creo que es lo más importante este 23 de octubre bien pues Carolina gracias por estar con nosotros ahí efectivamente la democracia cristiana si hubiera un mapa está muy presente en la provincia de Osorno muy presente también en la zona de Chiloé menos presente en las dos provincias entre las que está Yanquihue gracias hasta una próxima oportunidad ¿le gustaría ser candidata presidencial? mira mi definición es ir a la reelección en la presidencia del partido de la democracia cristiana en enero ahí están puestas mis fuerzas además de como siempre digo en mi querida región de Magallanes que es el primer compromiso que tengo con quienes me eligieron ahí está mi empeño y además creo que hemos estado haciendo un buen trabajo que a mí me interesa consolidar haciendo un aporte a recuperar esta confianza en la política ya pasada